¡Hola, niños y niñas! ¿Cómo están? Recuerden que nos debemos de cuidar. Al salir de casa, colocamos nuestra mascarilla y al regresar, lavarnos las manos con jabón y abundante agua. Hoy día vamos a tener nuestra segunda clase de lenguaje de esta segunda etapa. Y el objetivo de nuestra clase va a ser comprender un texto literario usando estrategias de comprensión de la escuela. Pero para trabajar necesitamos algunos materiales. Se van a colocar pausa y yo los espero para que les haya mostrado lo que necesitamos. Recuerden que necesitamos el cuaderno de lenguaje, necesitamos el libro de lenguaje, pero el número 2. Y nuestro escuche. Con todo lo que necesitamos, tenemos que ocupar para trabajar. Eso espero. ¿Ya? Bien. Como ya estamos listos, vamos a la obra. Vamos a trabajar juntos en esta actividad. Les voy a presentar una imagen. ¿Quién me podría decir qué imagen es esta? ¿Qué es lo que es? Un animal. Muy bien, es un animal. Animal. ¿Qué tipo de animal es? Bien. Un zorro. Muy bien, es un zorro. Como ya podemos ver, este es uno de los personajes que sale en la historia o en la lectura que vamos a trabajar hoy. ¿Qué otro personaje creen ustedes que se encontrará en esta lectura o participará también en nuestra lectura? Un perro, ¿qué dices tú? ¿Qué me puede decir otro? Una gallina. Bien. Gallina. Participará solo animales. También de repente puede haber alguna persona. Una señora. Ya. Señora. ¿Qué características tendrá este zorro? ¿Qué creen ustedes? Salvaje. Bien. Salvaje. ¿Qué otra característica? Astuto. ¡Uh! ¡Qué bien! Astuto. Ahí vamos a trabajar después igual algunas palabras de vocabulario. ¿Qué piensan ustedes? Sí. Carnívoro. ¡Muy bien! Carnívoro. ¿Qué me podría decir que es lo que es carnívoro? Bien. Porque come carne. Bien. Esta historia, ¿dónde creen ustedes que se desarrollará? ¿Dónde será el ambiente en que se desarrolla la historia? En el campo. Bien. En el campo. ¿Dónde más crees tú? En la selva. Ya. ¿Qué más puede decir? En la nieve. Bien. En la nieve. ¿Y alguien más? En un bosque. Bien. Bien. Como ya interrogamos mucho nuestro texto, para todo lo que tenemos acá, los personajes que me dijeron, el ambiente donde se desarrolla, algunas características específicamente de este animalito, que es como el personaje principal, que lo vamos a ver a través de la lectura. Entonces, ahora estamos listos. ¿Ya? Entonces, vamos a manos a la obra, pero vamos a trabajar con el texto y nos va a ayudar la tía Sara. Adelante, tía Sara. Hola, niños. ¿Cómo están? Les cuento que, como dijo la tía Jessica, ahora vamos a trabajar comprendiendo un tipo de texto nuevo llamado fábula. La fábula es un texto breve. Un texto que también se caracteriza porque sus personajes son animales. Y además, siempre la fábula nos va a dejar una moraleja. ¿Qué significa la moraleja? ¿Recuerdan? Sí, muy bien. La moraleja es una enseñanza. Para comprender la fábula de hoy, vamos a utilizar algunas estrategias de comprensión de lectura. Vamos a utilizar dos, que es releer, es decir, volver a leer el texto, y subrayar la información importante. Para empezar, ¿qué tenemos que hacer? Leer el texto. Y para eso, tenemos que abrir nuestro libro en la página 4. Recuerden que estamos trabajando con el tomo 2. Entonces, tomo 2, página 4. Abrimos nuestro libro y buscamos nuestra lectura. Nuestra lectura llamada La mujer, el zorro y el gallo. Atentos. Sigue la lectura de esta fábula con tu dedo mientras la escuchas. La mujer, el zorro y el gallo. Había una vez un astuto zorro que se había robado un gallo de una aldea. Al salir de su casa, Juana, la campesina, se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y comenzó a gritar. ¡Vecinos, ayúdenme! ¡Que el zorro se lleva a mi gallo! Al oír los gritos, el gallo le dijo al zorro, ¡Dile que no mienta, que soy tuyo y que contigo me quedo! Entonces, el zorro dio vuelta la cabeza y le dijo a Juana, ¡Escuchas, mentirosa! ¡Hasta el mismo gallo dice que no es tuyo! Y mientras el zorro decía esto, el gallo voló libre y fue a posarse sobre la copa de un árbol. ¡Desde donde lo rescató su verdadera dueña! ¡Hasta el más astuto puede perder su presa si habla a destiempo o se descuida! ¡Muy bien, niños! A mí me encantó esta fábula. Espero que ustedes estén bien. Ahora, vamos a ir respondiendo preguntas y buscando en el texto la respuesta. Para eso, entonces, vamos a tener que ir leyendo y subrayando. ¿Ya? Vamos con la primera. En el texto, ¿qué animal era el astuto? Vamos a buscar dónde tenemos esa información. Busquen. Busquen, busquen. ¿Quién es el astuto en el texto? ¿Lo encontraron? La respuesta está en el primer párrafo. Dice, había una vez un astuto zorro. Subrayamos entonces. Astuto zorro. ¿Quién era el astuto? El zorro. ¡Excelente! Vamos ahora con la segunda pregunta. La segunda pregunta dice así. ¿Quién se robó al gallo? Vamos, les doy un tiempo para que busquen la respuesta. ¡Excelente! La respuesta también está en el primer párrafo. Y dice, había una vez un astuto zorro que se había robado un gallo. Subrayamos. Se había robado al gallo. ¿Quién se robó al gallo? El zorro. Ahí lo dice, ¿cierto? ¡Excelente! Vamos ahora entonces a la tercera pregunta que dice así. ¿En qué lugar rescató Juana al gallo? Este está difícil. Busquemos, busquemos. Busquen, lea. ¿Estará en el primer párrafo? Creo que no. ¿Leemos el segundo? Tampoco. ¿El tercero? Tampoco. ¿El cuarto? Creo que tampoco. ¿Leemos el quinto párrafo? ¿Estará ahí? Sí, excelente. Ahí está, dice. Y mientras el zorro decía esto, el gallo voló libre y se fue a posar sobre la copa de un árbol. ¿Desde dónde lo rescató su verdadera dueña? ¿Dónde estaba entonces el gallo cuando lo rescató su dueña? Muy bien, estaba en la copa del árbol. Subrayamos que es posarse sobre la copa del árbol. ¡Excelente! Vamos con otra pregunta. ¿A quién pide ayuda a Juana cuando le están robando su gallo? ¿A quién le pidió ayuda? Le doy un tiempo para que lo busquen. Tienen que ir leyendo el texto párrafo por párrafo. ¡Excelente! Está en el tercer párrafo. Cuando ella dice ¡Vecinos, ayúdenme! ¿A quién le pidió ayuda entonces? A los vecinos. Subrayamos esa parte. ¡Vecinos, ayúdenme! Y ahí tenemos la respuesta, ¿cierto? Le pidió ayuda a los vecinos. Y vamos a la última. ¿Cuál es la moraleja que nos enseña esta fábula? Vamos a pensar ¿Dónde estará esa respuesta? Les doy un tiempo. ¿Encontraron? ¿Encontraron? Busquen, busquen. Vamos a buscarla. Yo también la estoy buscando. Muy bien. La moraleja, la enseñanza está al final y la vamos a subrayar. Dice en el último párrafo hasta el más astuto puede perder su presa si habla a destiempo o se descuida. ¿Cierto? El zorro se descuidó y se dio vuelta su cabeza y soltó al gallo. ¿Cierto? Entonces, aunque él era el más astuto y todos lo reconocían como el más astuto, se descuidó y perdió su presa. Esa es la enseñanza que nos da. ¿Ustedes quieren ser astutos? ¿Creen que son astutos? ¿Los astutos deben descuidarse? No, ¿cierto? Todos debemos cuidarnos y cuidar nuestras cosas. ¿Cierto? Porque si no, también las podemos perder. Como perdió su presa el zorro. ¿Era el más astuto? Sí, pero se descuidó. Esa es la enseñanza de esta fábula. Y estaba ahí en el último párrafo de nuestra fábula. Excelente trabajo, niños. Ahora, para terminar, vamos de nuevo con la tía Jessica. Bueno, niños, para terminar nuestra clase de hoy, les voy a hacer algunas preguntas para recordar todo lo que hemos aprendido. ¿Qué les gustó? ¿Les gustó esta clase de hoy? Bien, me alegro que les haya gustado. ¿Qué nuevo texto aprendimos hoy? ¿Quién me podría decir? Bien, la fábula. ¿Y qué será una fábula? A ver, ya, es un texto o una lectura corta o breve. Bien, ¿qué más? ¿Qué otra característica tendría la fábula? Eso, es muy importante que los personajes son principalmente animales. ¿Y qué otra característica? Muy bien, nos deja una enseñanza. ¿Comprendieron realmente el texto cuando lo leí? Bien, ya. ¿Y cómo pudieron responder las preguntas? ¿Qué pasó con eso? ¿Cómo lo pudieron hacer? Bien, usaron una estrategia que le enseñó la tía Sara, ¿verdad? Bien, ¿y qué estrategia será esa? leer el texto muy bien y subrayar la información del texto. Muy bien. Esa es como la estrategia, una de las estrategias que utilizamos en esta clase con este texto. Hay otras estrategias que a medida que vamos pasando después a otras clases también vamos a ir utilizando para obtener mejor comprensión de lectura. espero que les haya gustado esta clase y nos vemos en la próxima. Los quiero mucho. Adiós.